Queridos amigos, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro está expulsando a miles de colombianos por la frontera entre los dos países con la utilización del ejército. Es terrible ver la multitud de familias indefensas que cruzan el río Táchira con lo poco que pueden cargar en ese viaje cruel y probablemente definitivo. Basta ver a esas pobres personas para advertir que no son delincuentes, sino gentes humildes y trabajadoras que fueron a Venezuela, probablemente huyendo de la violencia estimulada en Colombia por las narcoguerrillas comunistas. ¿Por qué Nicolás Maduro hace algo tan cruel y censurable? No hay duda de que Maduro está buscando culpables internacionales para el desbarajuste infinito que el chavismo ha creado en ese desdichado país. Utilizando el testimonio desacreditado de un asesino y descuartizador, ha acusado al senador cubanoamericano Marco Rubio y a la congresista del mismo origen, Iriana Ross Lettinger, de financiar las protestas en su contra y el desabastecimiento que padecen los venezolanos. ¡Qué coartada más absurda! El desabastecimiento de los venezolanos, potencialmente uno de los pueblos más ricos de la tierra, se debe a una mezcla nefasta entre la corrupción increíble que hay en ese país por parte de las autoridades y la planificación estatal centralizada de una economía que cada día se acerca más al modelo comunista cubano. Amartya Sen, el hindú premio Nobel de Economía en 1998, recibió su galardón, entre otras razones por demostrar que todas las hambrunas que ha padecido el tercer mundo con sus millones de muertos, como lo ha habido en Corea del Norte y China, han sido la consecuencia de la planificación estatal centralizada de la economía. Son esos comisarios los que generan estas catástrofes. Es muy posible que Venezuela esté camino de una hambruna provocada por Maduro y sus huestes de planificadores. Un caso tristemente ejemplar es el de la detención ilegal de Manuel Morales, un honrado comerciante, director general de la cadena de distribución de alimentos día a día. Lleva seis meses detenido en el siniestro SEBIN, el servicio secreto venezolano realmente dirigido por la DGI cubana. Día a día servía a treinta y cinco tiendas y tenía un inventario de alimentos para suplirlas. El SEBIN y Maduro decidieron que era parte de un plan para acaparar comida y generar colas y lo arrestaron desde hace seis meses. Como si los comerciantes lucraran con ese espectáculo horrible de la gente peleando por un pedazo de pollo o un paquete de harina para arepas. Es casi inverosímil que los defensores de la planificación estatal centralizada, grandes fabricantes de miseria, no acaben de entender que es el libre mercado y la competencia lo que permiten que las tiendas estén abastecidas y los productos mantengan los precios bajos. Los comisarios, partidarios del colectivismo, una y otra vez insisten en controlar los precios y manejar directamente la comercialización, provocando el desabastecimiento y el encarecimiento estratosférico de los bienes de consumo. Y esa terca estupidez suele acabar con el atropello y los crímenes contra la población, como hoy le sucede a los colombianos forzados a emigrar de Venezuela, como si fueran los responsables y no las víctimas del mal gobierno de Maduro, como le sucede a Manuel Morales, un inocente preso en los calabozos de Sevin.